Improvisación completa Kevin Nassi Leo Michael Me gustan tus ojitos Hacen que me enamore de ti Que me tiene el loquito Que me tiene al borde de la locura Cuando veo esos ojitos mami me emociono Hacen que mi piel mami cambie de tono Es que me pone nervioso yo mismo me cuestiono Tu me subes a la nube pero yo me devoro No es que me rizas mami con ese cuerpo me hechiza Y eso sin contarle en ti con tu sonrisa eres mi diosa De lo que es a la cabeza eres hermosa Que me muero por ti mami es que tu eres preciosa Mami no perdamos tiempo Hagámoslo lento Me traes contento Mami no perdamos tiempo Me traes contento Y hagámoslo lento Me gustan tus ojitos Hacen que me enamore de ti Que me tiene el loquito Que me tiene al borde de la locura Baby Tú sabes que Me encantan esos ojitos Hacen que me enamore Y una vez más Kevin Nassi Leo Michael Improvisación completa Me gustan tus ojitos Me gustan tus ojitos Hacen que me enamore de ti Que me tiene el loquito Que me tiene al borde de la locura Hacen que me enamore de ti Tienes貼 Cienes vídeos Cienes vídeos